¿Qué es la función de la Fiscalía General del Estado? De la Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los apoyos que recibimos siempre los recibimos teniendo en cuenta que han de ser racional y óptimamente utilizados. Los empleamos para una función que, como ustedes saben, es fundamental para el Estado de Derecho, para la seguridad pública, para el orden público. Por eso es totalmente válido que mis primeras palabras sean para hacer este agradecimiento. En segundo lugar, quisiera compartir que en la Fiscalía General del Estado, a partir del año 2022, después de un conjunto de cambios organizacionales, procedimentales que hemos instaurado, iniciaremos una etapa de reconocimiento trimestral al personal que se distinga por sus servicios en favor de la sociedad, en favor de la profesional y honesta Procuración de Justicia. Son ejercicios que haremos de manera pública, invitaremos por supuesto al señor Gobernador del Estado para que encabece estas ceremonias e invitaremos a representantes de la sociedad civil. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.